¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pa' tu cara, sin tanta vuelta Sin intermediario, solo con la mente alerta Sé quienes son fieles, nega, así que respeta No es hablar de lo que haces, es hacer hablar la letra Nada de esto lo logramos fácil, nada de esto ha salido gratis Me ha costado ser el dueño de mi tiempo Y por fin ha llegado nuestro momento Nada de esto lo logramos fácil, nada de esto ha salido gratis Me ha costado ser el dueño de mi tiempo Y por fin ha llegado nuestro momento Se trata de estilo Y, de darlo todo hasta el fin Lo hago por mi fan, por el team Y lo hago por mí Hasta la fecha dando todo pa' sobresalir Nunca me quejo que vivir de esto yo decidí La tuve fácil, dicen muchos por ahí Que mi carrera creció a base de feeds No sabe nada, se los juro, sabe nada de mí Y sin deber la contaré un poco de dónde salí Salí de las calles peligrosas de México Soñando con un día ver el mundo con mi léxico Fue un momento épico cuando conocí el éxito Y gracias a todo aquel que algún día una oración me dedicó Te aseguro no lo estabas esperando Ando con mis secuaces en Colombia controlando El tiempo me hizo sordo a los que varios están tirando Soy el neto y desde cuándo los de alzada están sonando Nada de esto lo logramos fácil Nada de esto ha salido gratis Me ha costado ser el dueño de mi tiempo Y por fin ha llegado nuestro momento Nada de esto lo logramos fácil Nada de esto ha salido gratis Me ha costado ser el dueño de mi tiempo Y por fin ha llegado nuestro momento B-L-A-C-E-R-E-S Me ha costado ser el dueño de mi tiempo Y por fin ha llegado nuestro momento B-L-A-C-E-R-E-S Me ha costado ser el dueño de mi tiempo Y por fin ha llegado nuestro momento